balance de 2023 en cinco puntos por alejandro gavirio primero la estabilidad macroeconómica se ha mantenido las coyunturas cambiaria fiscal y monetaria son favorables persisten dudas sobre el mediano plazo pero el gobierno ha actuado por ahora con responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas segundo la economía se ha desacelerado fuertemente no tanto así el empleo que parece tener un rezago en particular el derrumbe la inversión privada ha sido notable no sólo por las altas tasas de interés también por la incertidumbre y la falta de claridad sobre las políticas públicas y las reglas del juego en varios sectores tercero la incertidumbre y la inacción ha llevado a algunas crisis sectoriales en algunos sectores los de salud energía e infraestructuras son ejemplos el gobierno parece tener mucho más claro lo que quiere desmontar que lo que quiere construir cuarto el acuerdo nacional quedó nada el gobierno renunció a la construcción de consensos prefirió las negociaciones uno a uno con los congresistas el acuerdo nacional terminó siendo en última instancia clientelismo tradicional quinto la paz total no ha llevado a una reducción de la violencia el año comenzó con un anuncio espurio sobre el cese del juego y termina con masacres asesinatos de líderes sociales y el homicidio del alcalde de huachene en el cauca el gobierno no tiene un diagnóstico preciso menos una estrategia clara sólo un discurso un compendio de propósitos grandes locuentes y simplificaciones tristemente la situación podría empeorar el año entrante y